¡Volvió Bugatti a tienda inglesa! Presentamos la nueva línea coleccionable Pasta y Pizza. Un restaurante en casa con los clásicos de Italia. Colecciona estas 10 piezas únicas. Junta 30 stickers digitales y llévalas a un 25% de su valor. Multiplica los stickers por 5 comprando productos de marcas amigas. Compra, junta stickers digitales y canjealos por la nueva colección Pasta y Pizza de Bugatti. Un restaurante en casa. Solo en tienda inglesa. ¡Gracias!